Pedro Pedrito Pedro Suárez Berti Pedro Martín José María Suárez Berti Salva Nació en El Callao el 13 de febrero del año de 1969 En Lima, Perú, falleció el 28 de diciembre del 2023 Más conocido como Pedro Suárez Berti Fue un músico, cantante, compositor, productor y escritor peruano Luego de pertenecer al grupo Arena Hash en los años 80 Con la cual realizó dos álbumes Inició su carrera como solista y lanzó con éxito Los Discos Técnicas para Olvidar 1993 Póntelo en la lengua 1996 De generación actual 1999 Play 2004 Talk Show 2006 Y Amazonas en el año 2009 Hijo de Don Germán Hernando Suárez Berti Reyes Director del Museo de Arte de Lima E hijo del pintor Germán Suárez Berti Y Rosita Alba nació el 13 de febrero del año de 1969 En el Hospital Naval del Callao Ello debido a que su madre y abuelo materno Pertenecieron a la Marina de Guerra del Perú Es hermano mayor del también músico Patricio Suárez Berti Y de María Fe Suárez Berti Vivió toda su infancia y adolescencia en San Isidro Junto al Parque El Olivar Falleció a causa de un paro cardíaco En su residencia de Miraflores en Lima El 28 de diciembre del 2023 Estuvo casado con Cintia Martínez Con quien tuvo tres hijos Padecía desde el año 2007 Disartria Síntoma que se caracteriza por presentar dificultades Al hablar y respirar Generando problemas de coordinación Intensidad de voz, dicción, entre otros Por lo cual Pedro se había alejado De los escenarios Posteriormente su neurólogo Confirmó una parálisis vulvar Desde el año 2011 Pedro Suárez Berti Manifestó una evidente mala adicción El mismo explicó que era producto De un desorden nervioso muscular Que se evidenciaba con la edad Sumando el déficit de atención crónica Que le hace lucir extremadamente distraído Y enredado al hablar Esto afectó en forma importante su canto Pedro declaró arrepentirse De haber proclamado su defecto Pues solo provocó la atención Sobre esto Ha reducido sus entrevistas Y ha aumentado sus shows Porque se le ha recomendado cantar Como terapia rehabilitadora Manifestó en aquellos entonces En el año 2013 Alejado de los escenarios Publicó su primer libro Yo, Pedro Dentro de las canciones más reclamadas Tenemos a Y es que sucede así Lo olvidé Sé que debí tomar tu mano No pensé que era amor No pensé que era amor Y lo dejaba correr Cuando pienses en volver Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tú y yo Cuéntame 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 sobre tu vida Un vino Una cerveza Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Como las mariposas Mi auto es una rana Alguien que bese como tú De esta manera Recordamos A uno de los grandes Pedro Suárez Verde Descanse en paz Audio Jump